A menudo se entretiene, casi siempre llega tarde. Va llenando sus maletas con las cosas que le valen, las que nunca nadie quiere, las que son para encontrarte. Y le noto algo distinto, ya no me parece el mismo y es que ese corazón se pierde. Y es que ese corazón se apaga, ese corazón se apaga, es que ese corazón se ha herido, está perdido. Porque nadie lo ha querido, que te quiere más que nada. Y esas palmas. Imagina que lo sabe, aunque ni siquiera existas y no sepas cuánto vales. Y se engaña con promesas, con promesas para nadie. Yo sé bien por qué se pierde, se pierde por pensarte. Y hoy le he sentido distinto, ya no me parece el mismo y es que ese corazón se pierde. Ese corazón se pierde, es que ese corazón se apaga, ese corazón se apaga, es que ese corazón se ha herido, está perdido. Porque nadie lo ha querido, porque nadie lo ha querido. Y es que ese corazón no engaña, ese corazón no engaña, es que es un corazón mentido, está perdido. Porque nadie lo ha querido, porque nadie lo ha querido. Para que tiempo y luna cobren sentido, aparece pronto ya. Para que des la vida al árbol caído, aparece pronto ya. Y es que ese corazón se pierde, y es que ese corazón se apaga, y es que ese corazón se ha herido. Y es que ese corazón se apaga, no engaña, es que ese corazón se ha herido. Y es que ese corazón no engaña, no engaña. Mientito está medido porque nadie lo ha querido. Ay, porque nadie lo ha querido